Tres fósforos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Este fósforo es de madera y cada cajita solo trae 30 fósforos. Este otro fósforo también es de madera y solo tiene 45 fósforos. Este es un fósforo sol, no es de madera, y cada cajita trae 60. Oigan bien, 60 fósforos. Sin embargo, usted está pagando el mismo precio por cualquiera de ellas. Cuando usted prefiere fósforo sol, se ahorra entre un 33 y un 50%. No pague más por menos. Y recuerde, si usted no los apaga, fósforo sol nunca se apaga.